Siempre consideré que hay tres medidas importantes al hablar de relojes, el ancho, la profundidad y la distancia entre asas, pues con este reloj no fue tan así. Les contaré por qué. Hasta ahora hemos visto muchísimos relojes clásicos en este canal, sin embargo pensé que era hora de empezar a diversificar un poco. Comencé a buscar en línea y encontré un reloj poco común que se veía mejor de lo que esperaba, considerando la forma inusual. En efecto, este reloj Lorus era extremadamente cuadrado, o al menos así se veía y como tal esperaba que fuese enorme, quizás 42 o 45 milímetros o más. No obstante, seguí leyendo y en Amazon figuraba con solo 38 milímetros de ancho. Como mi muñeca es delgada, 38 milímetros suele ser el tamaño perfecto. Pensé que quizás había hallado un reloj cuadrado que me quedaría bien. Ya he probado varios relojes Lorus y hasta ahora me he quedado impresionado con la calidad. Por eso seguí mi instinto, compré el reloj y lo recibí el día siguiente. Amazon tuvo el amable gesto de pagar el envío como han estado haciendo últimamente, así que les dejaré el enlace del reloj en Amazon en la descripción a cambio. Llegó una caja cuadrada muy pequeña. Me pareció un tanto gracioso dado el diseño del reloj. Sin embargo, cuando la abrí y vi el reloj, la primera palabra que salió de mi boca fue, ¿Ah? Se veía significativamente más grande de lo que esperaba. Entonces tomé mis calibres y descubrí esto. El diámetro era de exactamente 38 milímetros, tal como estaba indicado, al igual que los 46 milímetros entre las asas y un ancho de 11,2 milímetros. En teoría, con esas medidas, el reloj no debería verse tan grande como se ve. ¿De qué me estaba perdiendo? En primer lugar, el reloj trae una correa nato que aumenta la profundidad a 13,8 milímetros. Quizás no parezca un gran cambio, pero en persona sí es un cambio notable. El reloj pasa de ser promedio a ser grueso. Y luego está el ancho. Supongo que subestimé cuánto la forma del reloj afecta cómo se ve en la muñeca. Normalmente un reloj circular de 38 milímetros me queda fantástico, pero en este caso, el tamaño que importa no son los 38 milímetros. Si trazamos una línea diagonal en este reloj con forma de caja, obtenemos una medida mucho más alta, 50,5 milímetros. Claro, el reloj no es tan grande como uno típico de 50 milímetros, pero creo que el número real que debemos considerar está en el medio de esos dos. Al llevarlo puesto, se siente similar a un reloj de 41 o 42 milímetros. De hecho, se me ocurrió un pequeño truco. Medí el ancho e incluí también la corona, y así obtuve la cifra de 41,4 milímetros. Eso se acerca más a cómo se siente en verdad el reloj, así que quizás sea algo a considerar con estos relojes cuadrados. La conclusión es que es demasiado voluminoso para mí para usar en forma regular. A pesar de esto, ¿vale la pena considerarlo si tienen muñecas medianas o grandes? Bueno, creo que tiene algunas cosas positivas y negativas. Visualmente, el reloj es un claro homenaje al Tachauer Monaco, con el diseño cuadrado deportivo y los índices angulares alrededor. Además de la forma, la carcasa de acero inoxidable también tiene un cepillado de estilo similar en la parte superior e inferior, junto con un acabado brillante en las demás partes. El cepillado no alcanza el mismo estándar que el Tach original, por supuesto, aunque por una centésima del precio no nos podemos quejar. Hay algunos bordes biselados, pero las esquinas poco definidas revelan que es un reloj económico. Con una correa tan liviana, el reloj pesa 68 gramos, lo suficiente como para inspirar confianza en que será un reloj duradero. Visto desde el lado, la corona y los pulsadores se sitúan muy abajo. No me agrada mucho cómo se ve. En el Tach Monaco original, estas tienen una posición más central, lo que le da un aspecto más balanceado. Desafortunadamente, los pulsadores tampoco se destacan por su rendimiento. Tienen mucho recorrido y no hay un sonido marcado que indique que están bien retraídos. La corona es mucho mejor. Tiene un tamaño decente y un buen agarre, por lo que girarla es en extremo agradable. Al igual que con los dos relojes Lorus que reseñé con anterioridad, ofrece una resistencia al agua de 100 metros, lo cual es genial. Esto significa que podrán nadar o completar tareas del día a día sin tener que quitarse el reloj, ni preocuparse porque el agua lo dañe. Al mirar la cara, la disposición es un tanto distinta del tag. Posee tres subesferas en las posiciones de las 12, las 9 y las 6, en lugar de las dos típicas al lado del eje. La ventana de la fecha ocupa la posición que queda a la derecha, en lugar de la parte inferior. Fuera de eso, el aspecto general es muy similar. Aunque el segundero también es muy similar, las demás no lo son. En vez de agujas lápiz, el modelo utiliza agujas Dauphin, de punta cuadrada. Se ven muy bien, pero no combinan del todo con los marcadores planos de las horas. Yo elegí esta versión en azul, pero el reloj está disponible en otras gamas, incluido el negro y el amarillo. Con un precio de venta de cerca de 50 libras, no esperaba que los detalles se destacaran y tenía razón. El fondo azul tiene cierto brillo, pero no es para nada impresionante bajo luces más brillantes, y fuera de las marcas en relieve de los minutos, todo se ve plano y aburrido. Solo por este motivo, no recomendaría pagar más de 65 libras por este reloj. Hay esferas más atractivas por un poco más de cerca de las 100 libras. No obstante, al menos la impresión del texto tiene un estándar razonable y es más que legible. El reloj está cubierto por una pieza plana de cristal mineral, que es lo normal por este precio. Es similar a lo que hay en las ventanas de sus casas y brinda cierta resistencia a las rayaduras, aunque no es una sorpresa saber que no se compara con el zafiro sintético del Tachauer. Por dentro, encontramos un simple movimiento de cronógrafo de cuarzo de Seiko. Este VD57 es una opción corriente que ofrece las funciones básicas de cronógrafo que uno espera. Es delgado, lo que quizás explique la ubicación tan baja de la corona. Esta unidad parece estar bien alineada. La manecilla de los segundos se mueve apenas a la izquierda del lado izquierdo del reloj y justo por encima de los marcadores del lado derecho. Noté ciertas inconsistencias en el Tic Tac, pero el movimiento lo compensa un poco al ser silencioso. Al igual que el Tac Mónaco original, las asas están muy cerca de la carcasa y se sitúan muy abajo. Por defecto, esta versión incluía esta correa nato de 22 milímetros con rayas de colores que fuera de la villa y los cierres de acero parece muy barata. Personalmente cambiaría esta correa por una de cuero de estilo Rally para que transmita un poco más del encanto de las carreras. Eso también reduciría la profundidad al no pasar por debajo de la carcasa y el reloj se sentiría más delgado. No existen muchos relojes que homenajeen al Tac Mónaco, excepto algunas opciones mecánicas de China que tienen una estética mucho peor que este. Por ese motivo, quizás esta sea la mejor alternativa si no quieren derrochar cerca de 5 mil libras en el original. Pero no esperen mucho de esta pieza de baja gama. Es mediocre, tiene su estilo sin duda, pero no me convence el acabado. Prefiero otros relojes Lorus. Les dejaré los enlaces en la descripción, además de este reloj. En el último video, hicimos la reseña del AVI-8 Flyboy Engineer automático. Había sido un reloj muy impresionante y ustedes opinaron lo mismo. Quiero saber lo que piensan sobre este reloj todavía más inusual de Lorus. ¿Creen que es... ¡Basura! ¿Uncool? ¿Cool? ¿O Ice Cold? Dejen sus votos en los comentarios y suscríbanse para más videos como este. Nos vemos la próxima.